Hola, hola a todos nuestros oyentes de Telemedellín Radio y Cultura TM Radio. Qué placer saludarlos y darles la bienvenida a un capítulo más de nuestro programa del amor y otros temores. El espacio de todos, todas y todos, donde se puede hablar de todo tipo de temas, sin tabú alguno, con la intención de informar y educar a las personas que lo necesiten en diferentes circunstancias, temas como ya lo repetí. El programa de hoy tiene un tema muy especial sobre la infidelidad, una situación que ha estado presente de manera histórica en todas las generaciones, en todos los siglos, pero que ha traído quizás algunos problemas para muchas parejas o nuestro círculo social, pero a otros también ha sido como un proceso de aprendizaje y donde cual empiezan a adoptarlo también como un estilo de vida. Para este programa, nuevamente le doy la bienvenida, esta es la segunda vez que está con nosotros y me alegra un montón, a Carlos Melchor, psicólogo clínico del país de México, que hace algunos años está radicado aquí en nuestro país, ejerciendo su profesión de manera muy espectacular, es una persona muy querida, muy amable y me encanta nuevamente tenerla acá, Carlos. Bienvenido nuevamente. Muchísimas gracias, Joana, por la invitación y muy contento de estar otra vez aquí con ustedes. Gracias. La infidelidad, Carlos. Qué gran problema para muchos, pero qué gran aprendizaje para otros. Muchos dicen que gracias a la infidelidad se pudieron dar cuenta de la pareja que tenían al lado y crecieron como seres humanos, como otros, pudo haber sido lo peor que les pasó y acabaron con su vida. La infidelidad, definamos qué es infidelidad como tal. Bueno, sí, como dices, es un tema muy controversial y creo que es importante también hablar de eso, porque así rompemos tabús y, bueno, iniciamos definiendo la infidelidad como la ruptura del contrato que se tiene establecido explícita o implícitamente entre dos personas que vinculan sentimentalmente. Esa sería como la definición desde la parte psicoanalítica. ¿A qué me refiero con la ruptura de este contrato? Generalmente, cuando se inicia una relación de pareja, se tiende a establecer como algunos acuerdos para que vaya funcionando de manera óptima la relación. Ahí podemos establecer que no vamos a tener un contacto con otras personas, que vamos a ser sexualmente exclusivos o lo contrario, que está permitido vincularse sexualmente o temporalmente con alguien, excepto como mezclando sentimientos ahí. Pero cuando esto se rompe es cuando aparece el tema de... Conflicto. Exactamente, y aparece el denominado infiel. Infiel. Dios mío, ¿alguna vez te han sido infiel? Uy, sí, sí, sí. Pero es que hay diferentes tipos de infidelidad, porque incluso tú puedes ser infiel a ti mismo, a tus creencias, a tus gustos, a tus preferencias, ¿cierto? Claro. Pero estamos hablando específicamente de la infidelidad de relaciones de pareja. Ok. ¿Cuáles son las razones más comunes por qué ese tipo de situaciones se da? Muchas, me imagino. Pero, ¿cuáles son las más comunes? Bueno, desde mi experiencia en la práctica clínica, lo que he escuchado es esa intolerancia que tenemos de nosotros mismos, de aceptar que sentimos un deseo por otras personas. A veces nos cuesta mucho trabajo darnos cuenta que, como seres humanos, nos puede atraer no solo nuestra pareja, sino algunas otras personas. Lo interesante es que no lastimemos a nuestra pareja rompiendo este contrato, si previamente ya lo establecíamos, del que hablábamos al inicio del programa. Cuando este contrato se rompe y lastimamos a nuestra pareja porque no lo comunicamos, entonces es cuando ya estamos pasando los límites de la otra persona. Bueno, pienso que es común porque no somos responsables de poderlo transmitir adecuadamente, y esto tiene que ver con la moralidad, ¿no? Siempre se nos ha educado con la perspectiva de no puede ser infiel, aunque en realidad la parte psicoanalítica argumenta que es necesario en ciertos momentos ser infiel. Y esto no quiere decir que además lo vamos a practicar comúnmente, no. Ni tampoco vamos a mencionar ahorita que me traigan a la iglesia. Pero entonces, ¿por qué desde el punto de vista tuyo y profesional y las partes teóricas, por qué es importante desde vez en cuando ser infiel? Bueno, porque es la manera en la que podemos quebrantar esa idea omnipotente de solo tener a alguien que nos pertenezca, y pertenecer entre comillas, porque nuestra pareja no nos pertenece. Nuestra pareja decide o nosotros decidimos estar con esa persona. Y tenerle un respeto, una admiración. Claro, sí, sí. Por eso es que yo hablaba al principio como de estos acuerdos que se van generando, que lo ideal es que sean explícitos. Porque si no se hablan, generalmente no estamos acostumbrados, Joan, a hablar de estas conversaciones incómodas, ¿no? O sea, el tema incluso se vuelve como un mito entre las parejas. Mejor no hablo, ¿por qué? ¿Qué tal que le doy ideas? Y entonces está el miedo de que si hablo y quiero abrir la relación, entonces me va a dejar. Con seguridad. Y la falta de comunicación en pareja. Falta, lo que decíamos en el programa anterior, la falta de comunicación, la inseguridad, los bajos niveles de autoestima que podemos llegar a tener, son circunstancias comunes para la infidelidad. ¿Y por qué decía que a veces es necesario? Porque ahí se rompe este tabú y entonces podemos abrir paso a nuestros deseos. Podemos reconocer que somos seres humanos, que tenemos deseos por otras personas o por otras cosas también, ¿no? Entonces, cuando establecemos ese vínculo y esa comunicación directa con nuestra pareja para no faltar al respeto, para no faltar a la relación, entonces se puede abrir un abanico impresionante de posibilidades y disfrutar en común acuerdo de muchas situaciones. Carlos, esto que voy a decir es como a modo personal a como yo misma lo he analizado, no he estudiado absolutamente nada de eso, no sé si esté en un error, pero es como lo veo. Yo siento que los seres humanos hemos estado muy equivocados en muchas cosas, siento que la infidelidad sí o sí siempre ha estado en nosotros porque lo único que nos diferencia de las especies animales es que nosotros supuestamente razonamos, aunque a veces por actos que cometemos los seres humanos al parecer nos razonamos tan bien como se creería, ¿cierto? Pero entonces nosotros por ser una especie más dentro de este planeta tenemos también instintos animales, instintos que vienen con nosotros, que a veces es muy difícil controlarlos, que están ya en la mente y que simplemente mandan como órdenes de esta parte sexual porque reaccionamos a olores, a cosas visuales y demás. Sí soy creyente de las personas, hombres, mujeres que controlan esas emociones y son capaces de entregarse a una sola alma y demás, pero eso es muy poco común para mí. Siento que siempre los seres humanos queremos conocer cosas nuevas, distintas, que nos den sensaciones diferentes, salir de la monotonía porque tenemos que aceptar que si con nuestra pareja no, buscamos otras herramientas de explorar nuestra sexualidad, todo se vuelve aburrido y monótono y por eso buscamos algo que nos saque de este tipo de situaciones. ¿Qué tanto puede ser cierto esto? ¿Qué tanto no? Del aprender o de pronto a veces como seres humanos tenemos un instinto que es casi imposible de manejar en ocasiones. Bueno, coincido mucho contigo porque lo he observado tanto de manera personal, con amistades y en la parte clínica, ¿cierto? Es poco común que podamos dominar esos instintos porque además forman parte de la condición humana. Lo que la moralidad nos ha hecho creer es que esos instintos se deben doblegar cuando tú estás con una pareja, pero no siempre es así. La realidad es que eso es algo que está latente todo el tiempo y que difícilmente se puede controlar y es mejor hablarlo. Es que creo que todo se basa en la comunicación. Si tú hablas oportunamente y de manera asertiva con tu pareja, te puedes evitar muchísimos problemas en eso. Y esto no necesariamente se tiene que ventilar hacia las demás personas. ¿Por qué? Porque entonces es ahí cuando se empieza como a juzgar y te empiezan a decir, pero es que cómo vas a aceptar que tu pareja esté con otras personas. Eso se habla entre la pareja y en caso tercera persona, el psicoanalista, ¿no? Si van a terapia de pareja. Pero más allá creo que es preferible mantenerlo como en una cuestión de solo conversación de dos personas y no permitir que otros influencien. Yo creo que con este programa tampoco queremos como meternos en sus vidas personales y cambiarles su forma de pensar. Cada ser humano tiene como su particularidad para tomar las cosas y reaccionar referente a... Como hay muchas personas que reaccionan escandalosamente e incluso hasta lastimosamente logran hacerle daño a su pareja de manera física. O como otros son muy conscientes y dicen, bueno, eso pasó por cualquier razón. Y bueno, me toca afrontarlo, asimilarlo y continuar con mi vida. Quizás dejar a mi pareja, pues porque de pronto me afectó mucho y no generar como de eso un conflicto. Yo siento que lo que tenemos que hacer es más que todo en épocas como ahora, que el sexo es tan abierto, donde todas las personas queremos explorar cosas distintas, como aprender a manejarlo, saber que eso está latente, conversarlo con nuestra pareja y permitirnos de alguna u otra manera también abrir nuestra mente a las posibilidades sexuales y conocer cosas distintas. Por ejemplo, me meto desde una parte un poco íntima del sexo de las personas. Es que incluso hay mujeres que cuando van a tener relaciones sexuales con su hombre, dicen, ay no, yo no le hago sexo oral a mi hombre, pues porque ay no, es que qué asco, es que el olor, es que yo no sé qué. Y quizás de pronto su hombre sí se muere de ganas. Y por eso de pronto de alguna u otra manera mi esposa no lo hace, pero entonces tengo tantas ganas de que alguien lo haga conmigo, que de pronto busco otras formas y demás. Entonces, ¿qué podemos decir desde esa parte de que la gente también está muy cerrada desde la parte sexual y no se permite abrir a otras posibilidades para encontrar cosas nuevas? ¿O me enredé? No, no, no. Ay, yo hablo mucho y digo un poco de cosas, ¿cierto? Me encanta, no, me encanta porque son temas que generalmente no nos atrevemos a hablar. Bueno, efectivamente, ahí está el deseo, ahí está la falta también, y si no se comunica no la podemos satisfacer. Podemos establecer nuevos acuerdos, se pueden empezar a generar como ciertas situaciones en donde nuestra pareja pueda quedar satisfecha, y no necesariamente por mí, sino puede aparecer incluso otros contextos que permitan que la falta no se vea tan evidente, la falta del placer en nuestra pareja no se vea tan evidente en la relación. Entonces, pues sobre todo aceptar, aceptar que la otra persona también tiene necesidades, que la otra persona también tiene fantasías, que la otra persona también tiene deseo, y que si no soy yo quien se lo va a proporcionar, entonces podemos establecer acuerdos para que ambos estemos satisfechos en la relación. Porque así como pueden ser ciertos deseos y satisfacciones de mi pareja, también los puedo tener yo, y no necesariamente mi pareja me los va a satisfacer. Entonces, si los dialogamos y generamos acuerdos y nuevas posibilidades, pues los dos vamos a estar completamente satisfechos, y no cabe, y no se da cabida, perdón, a esta falta del contrato del que hablábamos al inicio. Como pareja tienes, para mí tienes algunas opciones para saber enfrentar esa situación. Una de ellas es definitivamente, pues si te afectó mucho dejar a tu pareja. ¿Cierto? Pues ya se me afectó tanto y no tolero, pues la situación es totalmente respetable. Pienso yo que deberías mentalmente tratar de actualizarte y ver el mundo como funciona hoy en día, y no escandalizarse tampoco como por muchas cosas. O hablarlo, sentarte, preguntarle a tu pareja de qué forma fue que se falló, en qué situación desde la parte sexual, porque incluso a veces pienso que puede ser más desde la parte sexual que incluso desde la sentimental, porque de pronto falló algo en el sexo, que no les gusta. O sea, conversarlo, derse la oportunidad de decirle a su otra pareja qué no le gustó en el sexo, pero después del sexo, porque hace poquito escuché una conversación de una psicóloga sexual donde decía que las cosas buenas se hablan en la cama y las cosas malas se hablan en la mesa. Algo así. Que ella decía, cuando uno a veces está en el acto sexual y no le gusta algo, uno de una lo manifiesta. Y uno, ¡Ay no, no me chupes así porque no me gusta, me siento en coma! Y eso como que daña la situación. Pero ella entonces planteaba el que si hay algo que esté fallando en la cama y no te gusta, es totalmente válido que esto pase, pero que ya cuando estén en un ambiente tranquilo, no sexual, cenando cualquier cosa, algo íntimo, que se pueda manifestar y comunicar la posibilidad de, mira, la última vez que tuvimos sexo, me encantó esto, porque ella decía que es que tipo un sánduche, que dijera primero algo bueno, algo malo, y que terminara con algo bueno. Que es que la técnica sánduche, algo así. Entonces ella dice que empezara con algo chévere. Ah bueno, me gustó mucho como me besaste, pero cuando me besabas, me dabas, salivabas mucho. Pero aún así, tus caricias, me excitaban un montón. Entonces como para alivianar y poder entrar como a un tema de conversación en pareja, muchísimo más efectivo. ¿Funciona, no funciona? Totalmente. Sí, sí, 100%, porque creo que hay espacios para todo. O sea, hay espacios para disfrutar, espacios para dialogar, espacios para solo compartir en silencio, si la compañía de tu pareja te es completamente agradable. ¿Cierto? En la práctica clínica, por ejemplo, yo les recomiendo siempre a las personas que consultan conmigo, que es bueno, por lo menos una vez al mes, tener una cita con tu pareja para que solo estén ellos dos. Yo sé que a veces puede ser complejo si tienes hijos, si tienes como al cuidado de tus papás, bueno, en fin, como otros factores, pero procurar decir, esta noche la vamos a disfrutar para nosotros y vamos a irnos a cenar y podemos establecer un diálogo de qué nos gusta, qué no nos gusta, hacia dónde vamos, qué nos hace falta. ¿Sabes? Como siempre estar en esta constante comunicación para que no existan malos entendidos después y entonces se proyecten ya sea en el momento de una intimidad o demás. Y no siempre es bueno solo atacar con las cosas negativas. Es que no me gusta, es que no me das, es que no me satisfaces. No. Siempre hay que llevar un equilibrio. Me gusta esto, me haría falta esto, pienso que podríamos intentar esto, esto tuyo me encanta. Ir como mezclando todas estas cuestiones, porque a un ser humano tampoco pues reconozamos que no nos gusta que solamente nos digan las cosas negativas. Es que no haces, es que no dices, es que no tienes. No, también es momento. Todos tenemos cosas buenas. Claro, de resaltar las cualidades que se tienen. Entonces, la técnica del sándwich funciona perfecto. Y dialogar en otros espacios que incluso no sea nuestra propia casa o donde generalmente pasamos la mayor parte del tiempo con nuestra pareja, también ayuda muchísimo. Bueno, entonces yo creo que una de las conclusiones, aunque todavía no estamos terminando, pero una de las conclusiones sí totalmente es tener muy buena comunicación, tener la mente abierta a nuevas posibilidades dentro de tu relación, no se queden en lo mismo, eso acaba todas las relaciones. Yo creo que para fortalecer nuestra relación, yo nunca he tenido una relación estable, siempre lo digo desde los espejos que vean las otras personas, eso lo he aprendido mucho. Yo creo que hasta se me complica tener pareja por eso, porque como veo todo lo de la gente, yo soy como, no quiero evitar esto, quiero evitar lo otro y me cierro un montón, pero sí soy consciente de que una relación cae muy fácil en la rutina y si tú constantemente no estás haciendo ese tipo de actividades, como dices, una vez al mes vamos a hacer algo distinto, que no sabemos, pero algo distinto. Si no lo haces, siento que uno va perdiendo como esa sensación de sorpresa, de que me voy a encontrar más en mi relación. Entonces ya como sabes qué va a pasar, eso es como aburrido, como que pereza, hay otra vez con la misma persona, otra vez la misma ropa interior, otra vez la misma posición, otra vez me dice que no a esto que me gusta, entonces por eso, pero quiero plantear como algo, porque una cosa es el instinto sexual y otra cosa son los sentimientos, que ahí sí me parece aberrante cuando es la infidelidad, cuando la infidelidad para mí compromete sentimientos, que me dices, estuve con esta persona, pero siento que la quiero, ahí sí creo que para mí rompe todo, porque es que está bien el instinto sexual, todos lo tenemos, las mujeres y los hombres, doctor, ¿cierto? Todos lo tenemos, vamos a tener gustos distintos, pero los sentimientos normalmente siempre a veces son definidos, no todas las veces, sabes que amas a esta persona y todo, que lo haces porque sentiste tu placer sexual, pero tus sentimientos están definidos, diferencias, ¿qué podemos hablar sobre la parte solo sexual y la parte de sentimientos? Muy interesante planteamiento, porque efectivamente diferenciamos que la parte sexual puede estar presente y se puede tener como esta apertura, pero la parte de sentimientos creo que ya es cuando afecta directamente como la seguridad, la confianza, la autoestima de la persona que sería nuestra pareja en este caso, pero creo que también hay un componente bien importante, yo gana de mencionar que tenemos que estar preparados siempre para aceptar que la pareja no nos pertenece y no todo el tiempo va a querernos elegir, o sea, puede llegar un punto en el que decida ya no querernos, ya no querer estar con nosotros, pero se habla antes de cometer esto que tú dices, como que, híjole, me descubriste que estoy con alguien más y llevo ya siete meses de relación con esa otra persona, porque ya no siento lo mismo por ti, pero no me atrevo a decírtelo porque no te quiero lastimar, hombre, pues me lastimas más ocultando este tipo de información a que te sientes conmigo, lo dialoguemos y entonces nos despidamos de manera saludable, la terapia de pareja también funciona para eso, no solo es ir a terapia para rescatar la relación, también funciona para que aprendamos a separarnos de la manera más amable posible, entonces sí, definitivamente coincido contigo, una cosa es la parte sentimental, que no hay que lastimar al otro, y la parte sexual que se puede dialogar y se puede disfrutar. Carlos, hay las personas, o sea, a nosotros se nos facilita comunicarnos porque nos gusta, nuestras profesiones requieren mucho de eso y se nos facilita las cámaras o decirte de forma sincera descarnadamente lo que yo siento, ¿cierto? Pero hay parejas que por más de que a veces lo intenten se les complica ser sinceros el uno con el otro, ¿de qué manera puedo trabajar o cosecitas sencillas en casa? porque si realmente no se pueden comunicar es importante buscar ayuda profesional, porque si no eres capaz de soltar las palabras, es importante eso para, si quieres puedes cuidar tu relación, si no, pues entonces quédate callado y pierde todo lo que tienes, pero ¿qué ejercicios o qué formas podemos mirar desde nuestros hogares sin incomodarnos con psicólogos o demás, si de pronto no te gusta, para aprendernos a comunicar más y transmitir esas cosas que me da pena decirle a mi pareja, pero poderlo hacer y poder mejorar poco a poco. Ok, si te da pena como establecer un diálogo frente a frente, puedes buscar alguna alternativa, ya sea que le escribas una carta, mensajes no, porque es que ahora la virtualidad, como lo hablábamos en el programa pasado, como que es impersonal, pero sí puedes escribir una carta, incluso por ejemplo hay un ejercicio muy interesante, que la pareja está en un espacio, en su habitación, se ponen a espaldas en un contexto oscuro, y se empiezan a hablar sin necesidad de mirarse, solo con el simple hecho de escuchar, porque eso también es algo que no se nos enseña, a veces decimos hablar, 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 pero no sabemos escuchar tampoco, y eso es una parte muy importante y componente de la comunicación efectiva, entonces el no mirar directamente a la cara a mi pareja, pero sí sentir que me está escuchando, y tener ese contacto de piel a piel, funciona perfecto, es una técnica que yo siempre he recomendado también. A pesar de que pronto no muchos queramos aceptarlo, pero estamos en una sociedad de que hay que mirar, como hemos dicho desde el principio, diferentes formas de percibir y aceptar las cosas, ¿cómo puedo realmente saber llevar una infidelidad, de forma de que no pueda dejar mi pareja, pero me está doliendo, pero necesito poder sanarlo junto con él, para no terminar nuestra relación? Ay, sí me hice entender, creo que de pronto la idea no está muy clara. Creo saber por dónde va la idea. Creo, sí, o sea, porque es que es complejo, pero de pronto hay personas que dicen, ay no, yo siento que lo quiero perdonar, pero no soy capaz, ¿cómo llevo esto? ¿Cómo soy capaz de perdonarlo? ¿Cómo vivo con la infidelidad? ¿O si me leo uno a mi pareja? ¿Qué hago para poder sentirme tranquilo o tranquila? Pues yo creo que lo principal sería como la aceptación, aceptar que sucedió, porque muchas veces es como, ok, pasó, pero como que voy a hacer de cuenta que no pasó, pero cada que puedo atacar de manera pasiva a mi pareja, lo hago. Lo primero es aceptar que sucedió, y si lo vas a aceptar, lo haces desde la convicción, lo vas a saber sobrellevar, porque si no, no va a funcionar. Entonces, siempre doy como la misma recomendación también, si no eres capaz de aceptarlo y sobrellevarlo, es mejor que termine, porque qué angustia y qué tortura para ti mismo, estar todo el tiempo recordándote, que tu pareja te fue infiel, que no puedes sobrellevar a eso, pero que tienes de alguna manera una dependencia hacia él, y no lo puedes dejar, o hacia ella, porque también ahora hay que recordar que, esto no distingue como género, las infidelidades pueden ser de parte y parte. Sí, ahí va por ahí como tu pregunta, ¿cierto? Sí, pero también quería decir, si las personas de pronto tienen la mente abierta de poder transformar muchas cosas, desde la parte de la infidelidad de pareja, existe algo que es el poliamor, ¿cierto? Que ya es un estilo de vida, incluso hoy en día, que es un poco polémico, que tampoco casi no se habla del tema, ya después hemos visto a través de las redes sociales, este grupo de parejas, que dicen, somos poliamorosos, nos amamos entre nosotros, cuatro, cinco, seis, pero no permitimos que dentro de nuestro círculo de amor, existan otros por fuera, o sea, el poliamor es cuando cuatro personas o más, dicen, vamos a tener una relación, pero solo somos nosotros, no vamos a permitir de que tampoco estén entrando y saliendo como se les dé la gana, no, entonces es como llegar a un acuerdo también, de qué forma podemos disfrutar juntos, y ya también este tipo de, esto de lo de poliamor se convierte también en un estilo de vida, explícanos de qué se trata esto más o menos también. Ok, bueno, adoptar un estilo de vida es tener como muy claro cuáles son las convicciones con las que crecimos, y se va complementando de nuestros ideales, de nuestras decisiones, y de nuestros valores, si nosotros nos sentimos cómodos con ese estilo de vida, y encontramos gente que también se siente cómodo, es válido, es válido si se tiene como esa fuerza emocional también, porque se requiere de mucho compromiso, de tener una apertura bastante amplia, como para saber manejar ese tipo de situaciones, porque si de por si la comunicación con alguien es diferente, con una sola persona es difícil, con cuatro o más, va a ser complejo, no imposible, entonces podemos irlo adoptando como un estilo de vida, siempre y cuando estemos completamente conscientes de que es algo que queremos, que no lastimamos a los demás, y que los demás también están dispuestos a entregarnos a nosotros. Ese sería un nuevo tema para hablar en un nuevo capítulo, el poliamor, que rico tener cuatro personajes aquí que nos hablen sobre su estilo de vida diverso, ¿cierto que sí? Sí, Para ir finalizando Carlos, ¿cómo puedo afrontar de forma sana una infidelidad? No quiero estar con mi pareja, listo, me fue infiel, para mí eso no es aceptable, lo quiero dejar, pero psicológicamente uno también se vuelve nada, por muchas razones, ¿cierto? ¿Cómo poderlo afrontar, a pesar de que nadie está preparado para eso tampoco? Si en caso tal de la relación es muy fuerte, ¿cómo afrontar o saber llevar, por lo menos en los primeros meses de duelo, de esa infidelidad, para no hacerme tanto daño también yo por dentro? Ok, Aquí hay un componente bien interesante, porque generalmente se piensa que uno es el, o sea, la persona a la que le fueron infiel, se piensa que esa persona tuvo la culpa, pero hay que recordar que no todo gira alrededor de nosotros mismos, es decir, no sé, yo escucho mucho el discurso como, es que me engañó, es que me hizo, es que me mintió, a ver, no, no es a ti, simplemente tu pareja es una persona que miente, es una persona que engaña, es una persona que no comunica, cuando tú cambias ese discurso en tu pensamiento, como ese discurso mental que se tiene, el panorama es distinto, no es, me mintió, me fue infiel, me engañó, él me mintió, exacto, no, 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 él miente, él engaña, él no sabe relacionarse con, él o ella, pero en este caso, bueno, tomando. Estamos hablando de masculino, pero es tanto hombres como mujeres, porque las mujeres también somos infieles, hay que aceptar. Exactamente, entonces, cuando uno empieza a cambiar ese discurso, psíquicamente también se empieza a mejorar la situación, también aceptar que no solo depende de nosotros el que la otra persona quiera estar con uno, sino que también depende de que la otra persona decida y se sienta comprometida con uno mismo, y si no, bueno, tendrá otras oportunidades en donde hacerlo, nosotros también somos lo suficientemente capaces de decidir qué queremos y qué nos hace sentir bien, y si esa persona nos está haciendo sentir bien, entonces también es momento de tomar una decisión, el sentir que tú eres lo suficientemente capaz de tomar esa decisión para protegerte, te cambia también mucho como la sensación de herida, de engaño, ¿no? Carlos, de verdad que muchísimas gracias, creo que las conclusiones finales de este programa del día de hoy es, por supuesto, comunicarse, deje ese miedo, las cosas buenas se comunican en la cama, y las cosas malas se comunican en la mesa, en otros espacios, por favor, dése la oportunidad de sentarse con su pareja en privado, de forma seria, hablar, comunicar lo que estás sintiendo, si quieres explorar algo en el sexo, trata de que ambos lo puedan disfrutar también, de que tu pareja también, dile, por favor, comunícame lo que yo de pronto puedo hacer para darte más placer, para ver cosas nuevas y distintas, y por favor, si usted va a ser una persona infiel, entonces no se deje pillar, parcero y parcera, es muy complejo cuando tú eres infiel, y encima de eso no borras conversación, les estoy dando tips para que no se dejen pillar, borren conversaciones, no se meta con la vecina, Dios mío, es que vivo con la mujer aquí, al otro lado está la amante, o sea, hombres y mujeres, no seamos brutos y seamos conscientes, por favor, respetemos también el espacio y los sentimientos de mi pareja, para mí, y en este programa, siento que la infidelidad siempre va a estar con nosotros latente, sabemos, tenemos que saberla llevar, y tratar de buscar cosas distintas de nuestra relación, ¿qué te gustaría decir finalizando este programa? Bueno, que también la infidelidad tiene que ver un poquito como con el deseo y el amor, nosotros amamos a quien no podemos desear, y deseamos a quien no podemos amar, y esto es un componente bien interesante, porque nos permite abrirnos a otras posibilidades, no necesariamente lo que nos dicta la moralidad es lo correcto, hoy día podemos hablar y hacer que lo que nos hace sentir bien, sea lo correcto para nosotros. Carlos, muchísimas gracias, espero tenerte nuevamente en nuestro espacio del amor y otros temores, siempre es un placer tenerte. Muchísimas gracias, bueno, ya lo saben, la infidelidad, un tema muy complejo, usted trate de mirar de qué forma lo toma mejor, no se dañe por este tema, siempre está con nosotros, hay que saberlo manejar, espero les haya gustado que se informe, y que eso realmente le ayude en su relación de pareja, nos vemos muy pronto, en un nuevo capítulo del amor y otros temores.